Muere Beatriz Adriana. Cantante y actriz mexicana Beatriz Adriana murió a los 63 años de edad en Navojoa, México. No se revelaron las causas del fallecimiento de la actriz y cantante. Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y cantante Beatriz Adriana, a los 63 años de edad. De acuerdo a información dada a conocer por Televisa, el cansancio detuvo su corazón rodeada de sus hijos y sus nietos. Beatriz Adriana. Estrella de las películas La Coyote, Rosita Álvarez, Destino Sangriento Película y Caminos de Michoacán Película e intérprete de canciones mexicanas como La Basurita, Esta Situación y Adiós y Bienvenida, falleció el lunes. La Asociación Nacional de Actores de México informó el deceso a través de su cuenta de Twitter y envió sus condolencias a sus hijos, Beatriz Adriana Solís y Beatriz Adriana. Leonardo Martínez. El misterio sobre el padre del hijo de Beatriz Adriana Leonardo Martínez fue el hijo adoptivo de Marco Antonio Solís. Nadie duda de que la vida de Beatriz Adriana está marcada por la tragedia y el misterio. Ambas dos se unen en un punto en común, el de Leonardo Martínez, el hijo de la cantante que fue asesinado por unos secuestradores en el año 2000. ¿A qué se debe el enigma de su padre biológico? A continuación, los detalles Beatriz Adriana y el enigma cerca del padre biológico de su primogénito. El nombre de Leonardo Martínez es famoso por varios motivos, uno de los cuales se refiere a la tragedia que significó su secuestro y su asesinato cuando apenas contaba con 21 años de vida. No obstante, su presencia en el espacio público se debe también a que era hijo de la exitosa cantante Beatriz Adriana, e hijastro de otro de los astros de la música mexicana, Marco Antonio Solís. Es sabido que el Buki lleva ya 28 años de casado con Christian Salas, mujer con la que tiene dos hijas, Marley y Allison. Sin embargo, esta no es su primera experiencia matrimonial, dado que el cantante nacido en 1959 supo estar en pareja con Beatriz Adriana. Fruto de este matrimonio, que se dio entre 1983 y 1987, el Buki se consolidó como figura paterna de Leonardo Martínez, el hijo que ya tenía la cantante y actriz mexicana. Es en este punto donde las referencias comienzan a ser más bien escasas, ya que se desconoce quién es el padre biológico de Leonardo y también porque Beatriz Adriana no brinda muchas informaciones al respecto. Leonardo Martínez, a 21 años de su tragedia, corría el mes de julio del año 2000 cuando la tragedia golpeó a las puertas de la vida de Beatriz Adriana. Su hijo, que contaba con 21 años, había llegado a Tijuana para asistir a un recital de su padrastro, Marco Antonio Solís. Habiéndose hospedado en la casa de un amigo, tanto éste como Leonardo fueron secuestrados. Por el hijo de la cantante, los delincuentes pedían una suma de 800 mil dólares, lo cual complicó las negociaciones, debido a que Beatriz Adriana no contaba con el dinero en cuestión. La cantante recibió apoyo por partes de artistas como Maribel Guardia y John Sebastián, quienes aportaron plata, algo que también hizo el propio Buki. Sin embargo, el cuerpo de Leonardo Martínez apareció sin vida. En varias oportunidades, Beatriz Adriana se refirió al respecto y confesó que lo único que le faltó fue tiempo, ya que estaba moviéndose para reunir todo el dinero solicitado. Con el paso de los años, también supo expresarse acerca de cómo se siente al respecto. Al día de hoy, tanto familiares como amigos mantienen vivo el recuerdo de Leonardo Martínez, a poco más de dos décadas de su tragedia. Sin embargo, el enigma del padre de Leonardo sigue sin develarse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.